¡Hola a todos! Soy Juan Doseís y aquí les traigo un nuevo vídeo sobre camisetas de fútbol. Como está bien el título, hoy vamos a ver las camisetas de los equipos españoles profesionales que visten el tiro 19. Y muchos os preguntaréis, ¿qué es el tiro 19? Bueno, a ver si lo explico bien, igual no lo explico bien técnicamente, pero yo quiero que este mensaje llegue a ti, que no entiende mucho sobre camisetas, igual que yo, que tampoco entienda mucho, que el tiro 19 es como un template, digamos como un patrón que Adidas imprime en sus camisetas, en muchísimas camisetas. Como son tantas, no te las puedo traer todas en un vídeo, entonces si quieres, si pegas un like, si te suscribes al canal y ves muchísimo, muchísimo apoyo, lo haré con otras ligas. Pero de momento vamos a empezar con el fútbol profesional español. Esto quiere decir que las equipaciones del Cartagena, entre otros que creo que llevan, no van a entrar, ¿vale? Solo primera división española, la Liga Santander, y segunda división española, la Liga Smart Bank. Si quieres ver un ejemplo de una review con una camiseta del tiro 19, tengo aquí la equipación del Celta, ¿vale? Que es el primer equipo al que vamos a hablar, que la tienes por aquí en la tarjeta del canal, entonces si quieres verlo en profundidad toda la camiseta, pues te puedes ir ahí. El caso es que Adidas usa diseños de catálogo, esta equipación del tiro 19, como estáis viendo ahora en pantalla, la podéis encontrar en una tienda Adidas cualquiera, sin el escudo, evidentemente, del equipo, pero básicamente es, coges el escudo de tu equipo, se lo pones, se lo coses, y ya tienes una camiseta por la mitad de precio quizá. Esto es algo que a mí personalmente no me gusta, pero bueno, no estamos aquí para hablar de ello, simplemente para informaros de cuáles son los equipos que en esta temporada 2019-2020 llevan el tiro 19 en el fútbol profesional español. Vale, evidentemente todas las camisetas van a ser iguales, porque esto es lo que llamamos el catalogazo, es decir, que todas las camisetas sean iguales, lo único que cambia es el color, entonces tampoco hay mucha explicación de las camisetas, pero bueno, ahora estáis viendo en pantalla también la equipación del Celta, como digo, tenéis por aquí el vídeo, y vemos una camiseta con el color típico celeste del Celta, y en este caso el color secundario es el granate, este color así como marroncito, la verdad es que queda bastante bien, la publicidad de Estrella Galicia, y poquito más. Como veis, esos pequeños destellos es lo que nos referimos con el tiro 19 y un cuello en forma como de V, que está bastante bien la verdad, y es verdad que hay algunas camisetas que no tienen exactamente el mismo cuello, pero sí que el template, es decir, el patrón de la camiseta, es el mismo. En primera división, pese a que el Real Madrid también viste a idas, y el Valladolid por ejemplo también viste a idas, solo el Celta viste este tiro 19, estamos hablando tanto primera como segunda equipación, en este caso solo lo viste la primera, pero en segunda división sí que nos vamos a encontrar varios casos. Y empezamos con un equipo que ha dado mucho que hablar en esta segunda división, porque durante muchísimo tiempo ha sido el líder, y es el Cádiz que viste esta camiseta con tiro 19 en este color amarillo, también con tonos como naranjas, y lo que os digo, aquí sí que cambia el cuello, las mangas también cambian porque no incluyen el patrón, como sí que incluía por ejemplo la del Celta, pero bueno, está la tónica del vídeo, enseñaros más que nada las fotos, va a ser un vídeo no muy largo, y aquí estáis viendo la equipación del Cádiz del tiro 19. También deciros que si le des a like y si os suscribís, si ve mucho apoyo, próximamente traeré el top 5 de mis camisetas que ya me gustan de todas del tiro 19, porque tengo ahí un top pendiente, y si os mola mucho este vídeo pues lo traeré el próximo lunes, o el lunes siguiente, no lo sé, dentro de poquito, pero claro, tenéis que pagarlo un like. Y continuamos con otro equipo que es muy grande en España, y desde luego está haciendo una gran temporada en la segunda división. Efectivamente, muchos lo habréis acertado, y se trata del Zaragoza, ya os adelanto que para mí es uno de los mejores diseños, bueno, diseños, no porque es el mismo, pero que es una de las mejores combinaciones de colores del tiro 19, y para mí una de las mejores camisetas es la equipación del Zaragoza en blanco con los reflejos estos como en azul, igual que en el caso del Cádiz, las mangas son azules y el cuello es redondo. Esto no lo sé a ciencia cierta, creo que es por eso, es porque las camisetas de Zaragoza y Cádiz realmente son del catálogo Mayaridas Team, solo que está aplicado el template del tiro 19, pero no exactamente esa camiseta como es la del Celta, que la del Celta sí que es un poquito más personalizada, muy entre comillas. Las de Zaragoza y Cádiz son camisetas parecidas a las dos del Valladolid, que tienen el cuello este redondo, con un doble color, por así decirlo, o sea un falso acabado, tienen también las mangas uniformes, y son de ese rollo, solo que está aplicado el tiro 19, que es lo que estamos hablando en este vídeo, y por eso estoy mezclando ambos templates. Como digo, no lo toméis al pie de la letra esto, porque yo tampoco estoy muy muy informado, y seguramente que haya alguien en los comentarios que va a explicar cómo es, y se lo agradecemos, les pegaremos un like, pero bueno, de momento vamos a pasar al siguiente equipo. Esta camiseta os va a sonar porque la metí en mi top 5 camisetas más feas, que os dejo por aquí, también os habré dejado antes el top de las camisetas más chulas de la Liga Smart Bank. Equipación de la Almería, desde luego hay que pensar que Adidas y el tiro 19 están acertando con los equipos, Cádiz, Zaragoza, Almería, todos están haciendo un temporadón, pero desde luego el diseño de este tiro 19 a mí personalmente no me gusta nada. Lo encontramos en un color azul clarito, con los detalles en azul oscuro, mangas en azul oscuro. En este caso vemos un cuello así como en pico, con dos líneas que salen amarillas, y es porque en este caso no encontramos un catálogo de My Adidas Thin, como encontrábamos antes, sino que este diseño es del tiro 17, la camiseta en sí, la forma de la camiseta es del tiro 17, como por ejemplo esos equipos que se miran a la cabeza, como el recreativo de Huelva, también la tuvo en su momento, pero el patrón que lleva la camiseta, lo que es en el cuerpo de la camiseta, es el tiro 19, por eso estamos hablando de ella, para mí como digo, uno de los más feos, la combinación de colores no me gusta nada, con el escudo monocromático amarillo no me gusta, y para mí una de las más feas. Pasamos ahora al Real Oviedo, y vuelve a ocurrir lo mismo que en los casos del Cádiz y del Zaragoza, encontramos un catálogo My Adidas Thin, con el template del tiro 19, y lo podéis ver aquí, en este azul oscuro, con detalles azul clarito, esto si te gusta el azul no queda mal, las rayas en azul clarito que también quedan muy bien, el adidas también azul clarito, la camiseta en sí no está mal, pero se queda muy sosa, se queda muy repetitiva, aunque a mí en este caso, como pasa en la del Celta, cuando se utilizan dos colores del mismo tono prácticamente, el azul oscuro en este caso en el Oviedo, en la del Celta el azul clarito, a mí no me terminan de disgustar, lo que pasa es que cuando hacen cosas como las de la Almería, son demasiado feas, y como el template ya está demasiado usado, la verdad es que nos cansa bastante. Vamos ahora con la equipación del Mirandés, una equipación que bueno, como siempre pues es sosita, porque es que el template es el mismo, en este caso es el mismo que el de adidas, vemos este cuello como nube, creo que queda bastante guay ese cuello, es el que más me gusta a mí, en las mangas también se aplica el template del tiro 19, pero los colores son bastante feos, este color como marrón, no sé, verde, no sé muy bien definirlo, el cuello en rojo, el adidas también en rojo, una camiseta muy muy sosa, ya siempre digo que estos colores a mí no me gustan demasiado, y encima si le metemos ese template, pues bueno, la camiseta en cuanto a color destaca, pero en mi opinión destaca hacia mal, y encima el template es el mismo de siempre, el tiro 19 es un poco aburrido, mola el cuello, pero sin más, otra equipación bastante aburrida de adidas. Y en la última camiseta del tiro 19, en segunda división y en todo fútbol profesional, encontramos la tercera equipación de la Ponferradina, como estáis viendo también, es una camiseta del tiro 17, pero con el template aplicado del tiro 19, es decir, el cuello en pico, con esas rayitas ahí como las sombreras, por así decirlo, las mangas son todas del mismo color, es decir, el tiro 19 no se aplica a las mangas, y vemos una camiseta en verde, con detalles en azul, el escudo de la Ponferradina también, jugando con esos dos colores, la publicidad bien integrada, pero en mi opinión, otra camiseta bastante aburrida, bastante sosa, y que bueno, a mí esta combinación de colores, verde tan chillón, azul tan chillón, no me termina de convencer, y eso de las camisetas que a mí tampoco me terminan de convencer. Así como chicos, hasta aquí este vídeo, sé que igual se me ha ido alguna cosilla, alguna imprecisión que haya dado, pero bueno, esto me lo podéis dejar en los comentarios, espero que os haya gustado mucho, es un vídeo un poquito más, pues bueno, pues curiosidad, de mirad cuántos equipos visten igual, hay muchas veces que la serie parecido razonable, que tenemos por aquí, por el canal, me decís, oye Juan, este equipo y este, son prácticamente la misma, es prácticamente la misma camiseta, y solo cambia los colores, y digo ya, pero es que no mola, o sea, lo que mola es analizar parecidos razonables, entre equipos que tengan distinta marca, porque si no, acaba pasando esto, que tendríamos que analizar en esa serie, todos los equipos de Adidas, porque como veis, hay una gran variedad, ya son el fútbol español profesional, que he visto en tiro 19, y si nos ponemos a ver otras ligas, vais a ver, vais a ver, pero bueno, eso depende de vosotros, depende de que dejéis un like, depende de que me sigáis aquí, en mi cuenta de Instagram, espero que os haya gustado mucho este vídeo, y bueno, también te puedes suscribir, si clicas aquí en el botón, también puedes ver ahora mismo, la review del Celta, analizamos ese tiro 19, con una camiseta, que me pienso que está bastante bien, y que se salva dentro de lo que cabe, pero bueno, que como digo, que si te ha gustado el vídeo, pega tu like, suscríbete, y nosotros nos vemos mañana, con un nuevo vídeo, adiós.